El surf es algo que en nuestros alrededores, viviendo donde vivimos, en Euskadi, nos rodea por todas partes. Mucha o gran parte del turismo se centra en el surf, hay un movimiento turístico en torno al surf enorme, hay una industria súper grande a todos los sentidos, a todos los niveles, a nivel de fabricación de productos, a nivel de competiciones, etcétera. Es algo que entendemos que toda mejora que podamos aportar va a tener un beneficio directo en nuestro entorno. Creemos que históricamente se ha tenido una visión muy limpia del surf. Siempre se piensa, el surf es un deporte súper limpio. Y nos queda la duda, sí, realmente lo es. Sí, porque cuando coges una tabla y vas al mar, tú no contaminas. Entonces, ya, pero bueno, esa tabla de algún sitio ha tenido que venir y utiliza unos materiales que a menudo no sabemos ni cuáles son, ni de dónde vienen, ni cómo se han fabricado, etcétera. Y creemos que es un ámbito en el que hay muchas cosas que se pueden mejorar, que afecta un montón, que tiene un grandísimo impacto, porque el volumen de producto que mueves es enorme. Estamos hablando casi casi de un millón de tablas de surf al año, en el que cualquier pequeña mejora que se pueda aportar va a tener un beneficio enorme sobre la sociedad, tanto la lejana, por decirlo de alguna forma, como por alrededor cercano. Nuestro inicial objetivo es que durante, sobre todo su fabricación y un poquito durante el fin de vida de la tabla, es decir, cuando ya has dejado de usarla y la vais a tirar, que esa tabla sea más limpia. Ese es el objetivo final. Ahora bien, para conseguir ese objetivo hay distintos puntos. Durante este proyecto, durante estas primeras fases del proyecto, nos hemos centrado en unas de ellas, que es en cambiar el núcleo. El núcleo está hecho de unas espumas que contaminan un montón, de las cuales se pierde muchísimo material durante su fabricación, y hemos empezado por centrarnos en sustituir esa espuma por un material más limpio, más ecológico, más reciclable, como es el cartón. Sabemos que no somos los primeros que lo hacemos, sabemos que ya se ha intentado hacer en otras partes, sabemos que hay más materiales, incluso lo analizamos, la posibilidad de hacerlo con plástico y con algún otro material. Nos decantamos por el cartón, que tiene sus ventajas, bastantes además. Nuestro objetivo es que un producto ecológico ofrezca lo mismo, las mismas prestaciones, que un producto no ecológico. Entonces, cuando el usuario vaya a comprarlo y se encuentre con los dos, uno enfrente del otro, no tenga ninguna duda, que los dos tengan el mismo precio, que los dos ofrezcan las mismas posibilidades, las mismas prestaciones, entonces que pueda elegir el ecológico con total tranquilidad. Gracias. 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 Gracias.